Música Rockin' around the cross Fue tormenta y el tornado y no tengo ni voz Sigo en la luz y si me macho, viviré en mis brazos Venimos de calibres anchos, ve el daño en mi dos Un papel o algo dos La maldición de las aceras, bien persinados Sampeamos las palaceras, cuentas, fumamos Por los cuerpos nos pasamos, estatutos, homes Vamos al filo de delitos sin el vértigo La enfermedad llega por la ventana Transacciones a la sorda en la madrugada Tras la cortina un amospera que espera cargada Un paso en paso en este suelo y te vuelven cacada, pana Soy traquetero, no es mentira que venimos desde el guero Todos estamos pensando en hacer dinero Bendecidos pa' jugarnos el pellejo, esto es serio Soy traquetero, no es mentira que venimos desde el guero Todos estamos pensando en hacer dinero Bendecidos pa' jugarnos el pellejo, esto es serio Soy un pirómano haciendo barras por como prendo Keep it real, es el eslogan, ya no pierdo el tempo Aferrado como people a este movimiento No rules, no drama, puro rapeo, serio Descorcho y resucito al tercer día La magia está en mi papel o nos duerme su clica Don't stop, todos los putos días son fines Destroying the block, bien puestos pa'l business Voy por el oro, no subtempo, cubano en el cuello Negros de oro haciendo clásicos pa' todo el gueto Sin decir cómo, solo acciono, así ganan el respeto La muela pone la para alta pa' quien quiera hacerlo Acostumbrados a tomar el toro por los cuernos Es por mis juegos que un día vamos a triunfar en esto Es por mi madre que estoy vivo gracias a sus rezos Tú pon el beat, subele a todo la cara y hace el resto Soy traquetero, no es mentira que venimos desde el guero Todos estamos pensando en hacer dinero Bendecidos pa' jugarnos el pellejo, esto es serio Soy traquetero, no es mentira que venimos desde el guero Todos estamos pensando en hacer dinero Bendecidos pa' jugarnos el pellejo, esto es serio Tenemos todo controlado, andaba en modo easy Venimos a sembrar terror, puedes llamarnos easy Sé que usted quiere tumbarnos, pero pues está difícil Los míos están crazy, estoy bendecido, pull it's crazy Ponche ese blon, tiro la muela hasta que tope Con tantito que se pase, le dan muerte al que me toque Soy traquetero, siempre fino tengo el corte Desde que rapeamos hacemos que su envidia brote Y quiero fama, quiero carros, quiero feria Una casa pa' mi mamá y una casa pa' mi nena Voy a arriesgarlo todo y que valga la pena Les van a hacer falta manos pa' pelarme toda la verga Dame un chance pa' que gane Quieren imitarnos, ellos pensan que le sale Dame un minuto, dame Para demostrarte que eres tío y no te sale Soy traquetero, no es mentira que venimos desde el guiero Todos estamos pensando en hacer dinero Bendecidos pa' jugarnos el pellejo, esto es serio Soy traquetero, no es mentira que venimos desde el guiero Todos estamos pensando en hacer dinero Bendecidos pa' jugarnos el pellejo, esto es serio Chau, chau, chau